Vamos a ver, Manuel, ¿qué es un sintagma? Dímelo. Es un grupo de palabras que tienen una función determinada dentro de una oración. Grupo de palabras Con una función determinada Dentro de la oración. Hasta ahora hemos reconocido dos tipos de sintagmas, ¿vale? Si yo digo, mi amigo me regaló un libro... Hemos reconocido... Me hemos reconocido el sujeto, ¿vale? No, el sujeto no es un libro. Mis amigos me regalaron un libro. Bueno, pues el sujeto siempre es un sintagma nominal. Y lo otro, el resto de la oración, es el predicado y siempre es un sintagma verbal. Cuyo núcleo, palabra más importante, es un verbo, ¿vale? Sintagmas nominales hay un montón de tipos. Lo importante es que el núcleo es un nombre o sustantivo. La palabra más importante es un sustantivo. Y ya os expliqué el otro día que podía ser solo un sustantivo. Por ejemplo, Manuel es un sintagma nominal, ¿vale? Puede ser un determinante más un sustantivo. Voy a poner N, que me gusta más, en vez de poner eso. El gato. Ayer estábamos dando clase a la osa y se colocó un gato en la clase. Y aquí estuvo dando una vuelta y luego se fue. Puede ser un determinante más un nombre más un adjetivo. Por ejemplo, el gato, como ha dicho Rocío, cookie. Cookie, un adjetivo. Podría ser gato azul, el gato verde, el gato rojo, el gato grande, el gato pequeño, el gato azul. Un adjetivo. También puede tener dos determinantes. Dos determinantes más un nombre. Más un adjetivo si quieres. Aquel. Otro. Libro. Grande. Más tipos de sintagma nominal. Le ocurre que tú te lo sabes. Tú puedes tener un sintagma nominal que tenga dentro otro sintagma. Por ejemplo, tú puedes tener un determinante, más un nombre, más una preposición, más otro nombre. Este tipo de sintagma que empieza con una preposición, se llama sintagma preposicional y puede complementar cualquier cosa. El hijo de, ¿cómo se llama tu madre, Manuel? Loli. El hijo de Loli. ¿No dice que la conocés muy bien? Sí. No sabes cuánto. El hijo de Loli. No se vuelve a contar. Sintagma nominal. ¿Qué más tipo de sintagma hay? Pues hay según los tipos de palabras que haya. El adverbial. Dime otro tipo de palabra. El adjetivo. ¿Vale? ¿Qué es un sintagma adjetival? Un sintagma adjetival es un sintagma cuyo núcleo es un adjetivo. Por ejemplo, guapo. En la oración, Manuel es guapo para su madre. Guapo, que va sola, es un sintagma adjetival. ¿Vale? Ojo, cuidado. No confundí con que yo diga el gato cuqui. Aquí, cuqui no es un sintagma adjetival. ¿Vale? Porque no va sola. Es es un verbo. Es no es nada. Es con guapo es un sintagma verbal. Y esto es un sintagma nominal que hace función de su objeto. Vale. Los adjetivos... Ahí está. Los adjetivos se pueden complementar con un adverbio. Por ejemplo, Manuel es... Muy guapo. Si te estoy diciendo cosas bonitas nada más, vamos a un tatuado de tu estima. Así que yo, que lo lees un libro de psicología. Hay que decirle cosas bonitas a los alumnos. No les insultes. Bueno, vale. Entonces, ¿yo qué? Te llamaría como un personaje de Austin Powers, pero me voy a callar. Muy guapo. Es un adverbio con un adjetivo. Y además, tú le puedes acompañar un sintagma preposicional. Que a vosotros lo explicarán a lo mejor de otra manera. Yo le llamo sintagma preposicional. Estoy harto... De niños. De niños. Es mentira. Yo no estoy harto. Si estuvieras harto, me hubiera ido ya. Entonces no voy a tener hijos, ¿no? ¿Eh? Si estás harto... ¿Que no voy a tener hijos? Hombre, si estás harto... Contigo no voy a tenerlo de nuevo. Es contigo una cosa. Harto de niños. Otro tipo de palabra que puede formar un sintagma. Un adverbio. Un sintagma adverbial puede ser solo un adverbio. Por ejemplo, tarde. Llegué tarde. Pero también puede ser un adverbio y otro adverbio. Adverbio más adverbio. Llegué muy tarde. Ah, eso lo he visto yo hoy. Adverbio más adverbio. Incluso a un adverbio se le puede añadir un sintagma preposicional. Por ejemplo... ¿Cómo sería un sintagma que lleva una presupposición a lo de un sustantivo? ¿Sintagma preposicional? ¿Se puede poner por menos tres adverbios en el mismo sintagma, no? Ayer llegué muy tarde. No, eso sería ayer por un lado y muy tarde por otro. ¡Adverbio! Y yo. Más sintagma preposicional. Llegué muy tarde ayer. Es que van separados. Es que van separados. Es pronto para ducharse. ¡Qué guarro eres! Lejos de allí. Y luego tenía que explicar sintagmas preposicionales, pero es que ya lo he explicado en cada uno. O sea, a cada uno de los sintagmas, a los adverbiales le pueden meter un sintagma preposicional. A los adjetivos le pueden meter un sintagma preposicional. ¡Harto de niños! A los nominales le pueden meter un sintagma preposicional. ¡De loli! Pero yo ahora voy a poner el sintagma preposicional que más me gusta a mí. Carne con tomate. ¿El qué es raro? ¿El qué es raro? Ah, no, lo raro del sintagma preposicional es que aunque el núcle no sea una preposición, tiene que ser sintagma preposicional. Porque va acompañado de un susto en que se va adelante. ¡Manuel! Carne con tomate, ¿cuál es la palabra más importante? Carne. Carne. ¿Qué es un nombre? Pues entonces esto es un sintagma nominal. Y dentro tiene un sintagma preposicional. Con tomate. Con tomate. ¿Vale? Otra cosita. Otra cosita. Otra cosita. Pero a la cosita. Gracias.